Conociendo la web Actualmente, las interacciones sociales están abiertas a otros escenarios que traspasan los contextos de la presencialidad, esto gracias a la Internet. Estas nuevas formas de interacción han modificado todos los escenarios tradicionales, la comunicación, la economía, la culturización y hasta la educación. Explorar e interactuar en la web es algo que realizamos millones de personas a lo largo del planeta diariamente, pero conocer lo que es la Internet, su historia, funcionamiento e influencia es una materia que está en deuda y dicha información es de alta importancia para el reconocimiento de esos nuevos entornos de interacción virtual, punto de partida de la reflexión de cómo se configura la nueva sociedad. El presente módulo tiene como objetivo propiciar el conocimiento de las características de la web y los nuevos entornos de interacción que permiten las nuevas configuraciones sociales. Por tanto, para el abordaje del módulo, el estudiante deberá contar con conocimientos básicos sobre Internet, redes sociales y sus diversos servicios. Por lo anterior, los aprendizajes a los que nos acercará este módulo están dados en orden al reconocimiento de las particularidades de la web y el sinfín de posibilidades que permite tener un mundo intercomunicado. Sobre todo, cómo esta nueva forma de relacionamiento con personas y culturas del mundo se abre paso para reforzar y actualizar la educación, las formas y medios para su éxito en pleno siglo XXI. Bienvenidos.